En tu vida. Mirá, ayer estaba ahí sentado, y después me paré, ¿no? La pastora dio la palabra, y una hernia que yo tenía acá. Sí, recordamos, la profeta Graciela estaba aquí, en un momento sintió la unción, y decía que hernias estaban desapareciendo. Usted tenía una hernia. Usted tenía todo endurecido acá, ¿viste? En la zona del estómago. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevaba con esto? Hace por lo menos dos años. Más o menos dos años. Yo me llevé una malla, pero quedó ahí, ¿viste? Le habían operado, le habían puesto una malla, pero igualmente esa hernia no podían controlarla. Y bueno, anoche sentí ahí como que algo me apretó así. Sentiste como que algo apretaba tu estómago. Exactamente, y me tiró así para atrás, que si no había ahí atrás. Y planchabas al piso, caíste al piso. Ahí, bueno, y ahí el señor se ve que hizo toda la obra, porque ahora quedé todo deshinchado, y quedó, ya fue. Le damos un aplauso al señor, amén. Una palabra profética en un momento, una palabra de ciencia. Vos viniste por un milagro a esta cumbre. Fernando, no, Fernando. Y te fuiste completamente sano. Sano también. Y hoy te apretás, y no hay ningún tipo de síntoma ni dolor, nada. No, no, estaba re duro, ahora está blandita. Y esta noche, ¿qué es lo que esperamos? Y esta noche tiene otro milagro más. Amén. Le damos un fuerte. Una palabra, también como Fernando, que nuestra profeta soltó desde esta plataforma. En un momento hubo un milagro que cambió completamente su vida. Entonces, comenzando por ese testimonio, ¿qué fue? Contanos qué era lo que estaba pasando en tu vida. ¿Cuál era el problema? El problema es que yo nací, hace 49 años, nací con un problema en los oídos. Los dos me supuraban. ¿En ambos oídos? En ambos oídos. Y bueno, hace más o menos como 7, 8 años atrás, me empezaron a salir ganglios acá atrás, ganglios grandes, detrás de la oreja. Lo cual yo me ataba la colita y me lo simulaba así con el pelo. ¿Te tapabas con el cabello? Porque eso... Y siempre mi hijo jugaba con eso, porque por ahí, cuando me dolían, él los tocaba. Decía, ¿cuánto? ¿Cuánto abuelita? ¿Cuánto abuelita? Bueno, pasó que ayer cuando la profeta dice los ganglios, y yo decía, ay, señor. Cada vez que ella decía los ganglios, yo decía, señor, a mí. No, no. Y ayer dijo, soltó la palabra cuando dijo, detrás de la oreja, señor, soy yo, lo tomo. Y me la agarré y dije, no, tenía miedo de tocarme. Y digo, no, no, señor, soy yo, soy yo, soy yo. Y entonces cuando me tocó así, empecé a tocarme, me había quedado apenas la puntita de uno. Pero ya todos los otros habían desaparecido. Y dije, soy yo, señor, me curaste, me sanaste, gracias, señor, soy yo, me sanaste. Bueno, pasó eso, me sanó. Pero cuando me fui de acá a la noche, que salgo para allá, digo, toca bocina un auto. Y dije, uy, casi me sacó la cabeza, qué ruido fuerte, fuertísimo. Bueno, y después el ruido pasa en los autos, digo, qué fuerte que está esto, qué fuerte. Entonces empiezo a acomodar los auriculares para poner, y paso al lado de una chica que canta acá, la miro así, y me llamó la atención porque escuché la conversación de ellas dos, las palabras que ellas decían, porque yo antes escuchaba murmullos. Entonces, producto de estos nódulos y esta sucuración durante tantos años que tu vida, durante esa infección, producto de eso vos estabas perdiendo la audición. Entonces yo escuchaba murmullos, todo, pero los ruidos muy bajos, lo escuchaba así, pero muy bajos, ya se ve que... Y anoche cuando yo vi que se me destapó, empecé a escuchar las palabras de las personas, decía, no, no puede ser esto, es mucho. Digo, yo señor, ¿cuánto? Y digo yo, bueno, me iba caminando y me iba acomodando los auriculares, y todo, subo al colectivo, y estaba con los auriculares puestos, y escuchaba la conversación de las personas de atrás, digo, yo eran palabras, no eran murmullos, palabras, yo escuchaba las palabras. Cuando ellas hablaban, cuando la gente hablaba, digo yo, no, todo... Pero era como una turpiente. Comenzaste a escuchar con nitidez. ¿Eh? Con nitidez, claramente. Claro, todo claro, yo escuchaba todo claro. Yo escuchaba más o menos, no sé, por qué yo más o menos decía, era eso y punto. Pero ahora no, ahora escucho todo bien, todo bien claro, las palabras bien claras. Es más, cuando ahora recién estaba tocando, toca el platillo acá, me sacó la cabeza. La batería te sonaba muy fuerte. Es impresionante. Vos nos decías recién que tu hijo tocaba esos hacklos, eran visibles. Sí, sí, se salían, eran bolitas, bolitas. Y ahora si vos te moves... No, no tengo nada, si yo no veo, no tengo nada. Mostrémosle hacia la gente... Todo acá, nada, ¿ves? A ver si llega... Todo acá, nada, nada, ¿ves? Acá estaban... Esto, esto acá, todo así, hasta acá, todo acá atrás, dando vuelta con la otra. Dejase, se unía toda una constelación de dos hileras de ganglios. Ponle el micrófono. De dos hileras de ganglios. Sí. Grande, grande como las bolitas, como las bolitas. De lado a lado, por detrás de la nuca. De lado a lado, dos hileras eran. Y ahora, nada. Tengo el cuello limpio. No hay más opuración. No hay más opuración, esta mañana me levanté, todas las mañanas yo me tenía que levantar con mi sopito, el agua oxigenada, todo. Pero esta mañana me levanté, ni me acordé de pasarme nada porque no tenía nada, no tenía, no me picaba, no me ardía, nada, nada. Y recuperaste completamente la audición y tus oídos completamente sanos. Completamente sanos. Les damos un fuerte aplauso al Señor, amén. Impresionante. Lo que realmente vivimos anoche fue tremendo. Mantenga la expectativa.